Javopa Media and Consulting Group presenta Este y todos los viernes de 7 a 8 de la noche por Dominican View Tu país al día, de frente, un periodismo serio al servicio de la gente Muy buenas noches amigos televidentes Hoy viernes 13 de febrero 2015 Le traemos una entrega más de su revista semanal, de frente Hoy con diversos temas sobre la corrupción y lavado que se le sigue a Félix Bautista El tema del regidor de Pedro Obran, acusado de sicariato Entre otros temas que discutiremos con ustedes Lo cual analizaremos a profundidad Buenas noches Nerciso, buenas noches Pagano Muy buenas noches Teófilo Para mí es un placer tenerte de vuelta, siempre te extraño A mis compañeros siempre los extraño cuando están fuera Buenas noches a toda la teleaudiencia Gracias a nuestro divino Dios por permitirnos estar aquí en este día En un programa más con ustedes, en sus hogares, de frente Y muy contento porque mañana es Día del Amor Y tenemos al amor aquí al lado de nosotros Narciso Domínguez, que es amor ¿Cómo está Narciso? Buenas noches Bien, gracias, muchísimas gracias Y yo quiero agradecerle a ustedes Y yo quiero agradecerle a los amistades que me han permitido Durante estos años Compartir una amistad sincera, una amistad sin cosas Porque de eso se trata El amor es mucho más que lo que la gente piensa La sonrisa de un amigo El abrazo sincero Ese dar la mano, esa llamada De cómo está De eso se trata el amor De interesarnos por los demás De darnos un poco Así es Porque si todos damos un poco Todos recibimos algo Y el que recibe se siente bien Y el mundo es mucho mejor, ¿no Teófilo? No, no, el amor todo lo puede El amor todo lo puede Si usted le pone amor a sus metas, la logra Mira, déjame decirte Que es tan así que si tú le pones amor a las metas Puede lograr todas las cosas Que nosotros vamos a dedicarle hoy Este programa, en este día Del amor y la amistad Se lo vamos a dedicar a una jovencita Que ella sí le ha puesto amor a lo que hace Ella es una líder En lo que ha enfrentado Porque Nos referimos a Keisly Solis Esta joven que ustedes ven en pantalla Es Una estrella Que dignifica la dominicanidad Que dignifica la juventud Que nos hace sentir orgullosos Nos motiva Nos motiva De compartir con ella Por lo menos saber que es dominicana Así es Keisly Ha sido nominada Atleta del año 2015 En el estado de New Jersey Que bien Ella participa en tres equipos Y de los tres equipos Es la capitana Mire que bien Baseball Perdón Básquetball Bollivore Y softball Ahí hay un ejemplo de liderazgo también Y de amor Porque es hija de nuestro director Ramón Solís Eso es el resultado Del amor y la entrega Que le ha dado A esa niña Tenemos que felicitar a Ramón también Las felicitaciones van a decir a Ramón Y a su esposa Así es Que han hecho el esfuerzo Para que esa niña brille con luz propia Pero podemos invitar a Ramón Solís Para mañana ¿Qué tenemos para mañana? Para mañana tenemos un evento En la Asociación de Comerciantes Latinos De New Jersey A The Clan En el Día del Amor y la Amistad Eso debe ser una parrillada En grande Que se celebrará En el 298 de la Market Street Paris, New Jersey Pero ahí está el restaurante Costamba el restaurante Costamba el restaurante De manera que Bebida a precios populares Todo con su DJ O sea que Ramón Te esperamos allá Estaremos todos Ahí vamos a estar nosotros Y mira Y como vamos a estar en las cosas Porque el que va ahí Va a estar en las cosas Vamos a invitar a Rafael González Así es Rafael te esperamos por allá Pero no queremos Dejar de mencionar A Mostar Seed Children República Dominicana Nos están invitando A su séptima cena anual Gala Bailable El próximo abril 9 del 2015 Esto va a ser celebrado En el Brownstone Ubicado en el 361 De la West Broadway En Patterson, New Jersey Habrá cena Bar abierto Rifas Entretenimiento Y la donación De 100 dólares Es 100% Deducible de impuesto Puede contactar A Wendy Guzmán Al 973 Y enfóquenme aquí Esto en pantalla Señor director Porque esta causa De esta organización De Mostar Seed Vale la pena Porque ayuda a estos niños Que tienen discapacidades Mentales y físicas En la República Dominicana Y no tienen nada Estos niños Ni familia Wendy Guzmán 973 914 2336 Eva Tavares 973 570 4518 Llámenlo Y ordenen Y compren su boleta Que si vale la pena Mostar Seed Children República Dominicana Ahora nos vamos a una pausa Para entrar ya de lleno A nuestro tema principal Y a discutir Lo demás que tenemos Esta entrega para ustedes Así es Así que lo esperamos No se vayan Restaurantes Costambar Les ofrece la delicadeza alimenticia Como solo usted merece Con chef expertos En recetas nacionales E internacionales Tenemos un variado buffet Para que usted decida cada día El plato a su antojo Un servicio de primera Es lo que encontrarás Visitando los restaurantes Costambar La eficiencia de nuestro delivery Nos obliga a informarles Que si su pedido No llega calientito No lo pagues 366 East 18 Street Y 298 Market Street En Patterson, Nueva Jersey Teléfonos 973-742-2800 Y 973-225-0096 Costambar Restaurante El más auténtico sabor De la comida dominicana Todo lo que necesites Para sentirte bien Para escapar de la rutina diaria Y relajar tu cuerpo Mente y espíritu Está en Abateas Nutrition and Spa El hombre y la mujer de hoy Requieren de buena salud Tranquilidad Serenidad Y librarse del estrés Para lograr una mente sana Y un corazón contento Abateas Nutrition and Spa Con su línea exclusiva Luna De nutrición y belleza Y salón anexo Para el cuidado de tu pelo Abateas Nutrition and Spa En el 1412 Main Avenue Clifton, New Jersey 973-478-109 Abateas Nutrition and Spa Tu espacio para la salud Cuerpo y alma Javier Constructions Corporation Una empresa de familia Tu solución a tus proyectos de construcción Tus sueños y nosotros construimos Somos un equipo de profesionales comprometidos con El diseño, construcción, gerencia y supervisión de proyectos comerciales y residenciales Nuestra prioridad es la calidad, la seguridad y el bienestar de la gente Construyendo en armonía con el medio ambiente 619 Crooks Avenue, Clifton, New Jersey Teléfono 973-928-3930 Búscanos en la web JavierConstruction.com O al Facebook Javier Construction En la cosa punto com Tu periódico digital número uno en la web En la cosa punto com Entérate de noticias nacionales e internacionales Parándula, deporte, chiste y mucho más En la cosa punto com Con más de 1200 visitas diarias En la cosa punto com es el periódico digital número uno en la web Anúnciate en la cosa punto com De frente, analiza las noticias de la semana Y entrevista personalidades del ámbito político, social y económico A nivel local, nacional e internacional Desde una perspectiva clara, objetiva y profesional Con sus analistas Teófilo Javier, Ramón Pagán y Narciso Domínguez Sintonícenos este y todos los viernes De 7 a 8 de la noche por Dominican View Tu país al día De frente, un periodismo serio Al servicio de la gente Y continuando con su revista semanal de frente Le traemos los resultados de la serie del Caribe Fagán Gracias Teófilo Me he convertido en el hombre de los deportes El deportista Bueno, todos vimos el gran partido La gran actuación Que estuvo el equipo cubano en la serie del Caribe Allá en San Juan, Puerto Rico En el estadio Irán Bithorn Fue espectacular Cuba después de 60 años Que fue la última vez que participó en la serie del Caribe Que ganó esa serie Que ganó en el 1960 Que ganó la serie del Caribe Vino en el 2015 Trajo una buena representación Y ganó el campeonato Y ganó el campeonato O sea, los cubanos Del equipo cubano Siempre que participa en eventos deportivos Se espera a lo mejor Haciendo un gran rebase Déjame decirte Porque no empezó del todo bien El equipo cubano Empieza perdiendo Sus dos primeros partidos Y después Es el equipo dominicano Precisamente Quien venciendo a Puerto Rico Le da el pase A Cuba A la semifinal Pero nosotros sabemos Teófilo Que usted jugó béisbol también Lo de Narciso Era el tenis Y el bóleybol Sí ¿Me equivoco? Y la vitilla Exacto Bueno El equipo En el béisbol Hay un dicho Que nada Que dice Que nada En el béisbol Está escrito Hasta que se hace El El out Número 27 Así que A propósito Hubo dos Peloteros Que desertaron En En la serie del Caribe De Cuba Sí Siempre Cuando Siempre sucede esto En los equipos cubanos Sabemos el régimen Que ha habido en Cuba Por sobre 40 años Recuerdo una vez Ahora que estamos hablando De deserción Cuando fueron 55 años Cuando Se hicieron Unas olimpiadas En Puerto Rico Un equipo De ciclismo Tenían Unos miembros Del equipo de ciclismo Tenían unos familiares Que vivían en Puerto Rico Estos familiares En un van Fueron Delante De la competencia Y cuando llegaron A un punto Donde no había Mucha concurrencia Abrieron las puertas De atrás Pusieron una tabla Y dos de ellos Se subieron Al van Y desaparecieron Con todo Y bicicleta En plena competencia Pero ya Hay una apertura Ya Diminuirá Las cosas Las cosas han ido Cambiando Pero el equipo cubano Como siempre Dan lo mejor Pero muy eficiente Mira Mira que pasa Por ejemplo Que pasó con la serie Del Caribe ahora Que está entrenando Un formato nuevo Donde Se juega una semifinal O sea Dos semifinales Y los dos De las semifinales Van A la final Porque si no es así Si se utiliza El formato anterior Venezuela Fuera campeón Porque Venezuela Ganó sus cuatro partidos Su primeros cuatro partidos Ese formato Y la serie regular La ganó en Vita Ese formato Entonces Pierde ante México Pierde ante Cuba Precisamente En la semifinal Ese formato Lo hace más interesante También Claro que si Lo hace más interesante Pero te digo O sea Antes Ya el equipo Por ejemplo Dominicana una vez En Puerto Rico Celebró en el hotel ¿Por qué? Porque al perder Puerto Rico Que era el equipo Que estaba más cerca Ya Dominicana Perdiendo el último juego Ganaba la serie En el Caribe Celebró en el hotel Y eso pasaba Y por eso ahora Al cambiar el formato La cosa es más interesante Esta fue la primera vez Que los gigantes Participaron En la serie Porque es el primer Campeonato también De los gigantes Del Cibao Del Cibao Sí Primera vez que ganan ¿De cuál usted es? No yo Que estamos hablando De el boyboard nuestro No escogido Ah Yo soy agilucho Mira Sí Esa camisa Demuestra que tú eres agilucho Tú también Yo soy agilucho Lo que pasa es que Mi camisa Hoy Es porque Desde hoy Yo estoy de San Valentín Tú eres amor Miren Tenemos que destacar Señores Lo de Frederic Cepeda El jugador más valioso De la De la serie del Caribe Sí Este señor Se echó Prácticamente Los dos juegos Más importantes Que Cuba Tenía que ganar La semifinal Y la final Se lo echó En el hombro Siempre En el béisbol En el béisbol Narciso Siempre hay Una atleta que se crece Siempre hay uno que se crece El que viene Y hay veces que es El pelotero Que peor le va En los primeros juegos Y hay un Un viraje En cierto punto De la De la serie Que 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 se convierte En un jugador Imparable Y hay otros Que comienzan Desde el principio Y son peloteros De tal vez No han sido muy buenos Durante la serie Es regular Pero durante la serie Final Se destacan De una manera Impresionante Hay algo que tomar En cuenta Es el orgullo Que ahí jugaran Por el orgullo Cubano No por Pelotero No y este pelotero Por el precio Que son pagados Partió para 750 En los dos partidos Finales En la semifinal Y en la final Acabó Acabó Impulsó más de la mitad De las carreras Que necesitó Cuba Para ganar O sea Que necesitaron Los Los vegueros Ahora Hay que decir Mencionar también Que los Tomateros De Culiacán Trajeron Un buen Equipo A la serie Del Caribe Y en México Yo estuve viendo Los juegos De la serie final Con los tomateros Y otros equipos Y Era un equipo Imponente Un equipo De mucha calidad Un buen picheo Un buen relevo Intermedio Y buen relevo Final ¿Y qué ustedes piensan Del tema De Estados Unidos Que Va a defender A los Estadounidenses Sus intereses A cualquier precio Unilateralmente ¿Qué ustedes piensan De esto? Bueno Es que Siempre ha sido La forma De Estados Unidos Enfrentar los problemas Eso fue lo que dijo El pelotero Me sorprendió Mucho la noticia Narciso De que el presidente Obama Le dijo a los medios Que lo iba a hacer Unilateralmente Porque usualmente Estados Unidos Pues busca A sus aliados Para hacer cualquier Combate Alrededor del mundo No sé Esto es una noticia Que nos ha impactado Yo creo que esto Tiene que ver mucho También con lo de Los ataques Cibernéticos No tanto Pensando Podemos pensar En los ataques Terrestres Con militares Sino que ahora Estamos viendo Otros tipos De ataques Lo que le pasó A Target Lo que le pasó A la Sony Y lo que ha seguido Pasando Con estos Con estos ataques Y entonces El país Tiene que protegerse Yo creo que también Esa amenaza Que hace el presidente Esa advertencia Tiene que ver mucho Con eso Es muy importante Que van a defender A como dé lugar Sus intereses Y a los ciudadanos Que sean afectados También una bravo Con nada No puede ser eso Que usted piensa Bueno yo creo Que en política Hay que hacer amenazas A veces Que parezcan reales Según la estrategia Y usted es un técnico De los mejores Así que usted puede hablar Usted puede hablar Muy bien de eso No pero el tema A veces Que tú tienes que Cumplir las cosas Diplomáticas Los aliados Que siempre actúen En consecuencia Que ha sido Un consenso Porque a veces Se ve El uso del imperio Nada más Aunque tenga razón Se ve a veces El abuso De poder Lo que pasa Que la alianza La alianza Se ha debilitado Y hay países Que eran incondicionales Ante un llamado De Estados Unidos Que ya no lo son Que ya no lo son Entonces Que ha hecho El presidente Obama No 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 Nosotros vamos A actuar Con aliados O sin aliados Pero vamos a responder Y ahí habla En el comunicado Habla de Que eso va dirigido A Europa A la Unión Europea Y va dirigido A Irak también Si Porque hay Mira Con la crisis Que se ha creado En Ucrania Y Rusia Y esa parte La crisis Que tiene El Estado Islámico La crisis Que hay en Irán O sea Hay Países Que no quieren Involucrarse En tantos frentes Pero Estados Unidos No Nosotros tenemos Porque miren Lo que pasó Con los Con los dos Rehenes En Francia Lo que pasó En Francia Y con los dos Rehenes Japoneses Si ¿Estás metiendo? O sea Estamos llegando A un extremo Donde ya La política La diplomacia No tiene Ningún valor Porque mira Que La ejecución De todos Rehenes Por un asunto De dinero Porque ellos Le pidieron Al gobierno Japonés 200 millones De dólares Siempre Siempre Fue censurado Eso Claro Pero Esta es una señal Clara Los estadounidenses De que Van a tomar Acción Hay que Señar De fuerza Ahora Le pregunto Yo a ustedes Y quiero que me contesten Individualmente ¿Qué ustedes Creen de eso? No Realmente Es una demostración De fuerza De que ellos No están jugando Y la otra Es Recuerda Que tenemos Una guerra Con los republicanos Que hay que Buscar Ya Te lo llevaste Para otro Hay que buscar No Tenemos que buscar Los aliados republicanos Y para que No aprueben En el congreso El presupuesto Que acabamos De someter Los mil millones Recuérdate Que los republicanos Los cuatro Los cuatro Billones De dólares Que incluyen Los mil Para combatir La corrupción Y la pobreza En América Central Pero eso Es también Parte de decirle A los republicanos Nosotros Actuamos Con fortaleza No solamente Son los republicanos Los que van Y hacen la guerra Nosotros también La hacemos Vamos a esperar Que en los próximos días Se aclaren un poquito Esos pronunciamientos Que a veces son Vámonos Vámonos ahora De lo duro A lo suave Dice aquí Un estudio Reveren la sorprendente Razón por la que Los ricos No son felices Y dice el estudio Que lo hizo La universidad De Colombia Británica Que Más felices Que lo Que más rico No significa Más feliz Sino menos triste Que ustedes Dicen eso El problema Es que Si Si el dinero Lo resolviera todo Bueno La enfermedad De terminar Los ricos Lo tuvieran resuelto Y los casos Y los casos Familiares De los jóvenes Se han visto Señales De Hijo despoderoso Que están involucrados En el consumo De drogas Y no vi Cómo recatarlos O sea Que no necesariamente El dinero Resuelve Algunas cosas Lo que acaba de pasar Con la hija De Winnie Houston Lo que está pasando Un caso muy triste Entonces Porque Déjame decirte Que nosotros Conocemos De todos estos casos Precisamente Porque son De personas Ricas E influyentes Pero hay Pero aquellas Que no se ven Aquellas Que no son del medio Ahora Yo Les digo También Se habla De felicidad ¿Verdad? Pero hay Que definir Debiéramos definir Que es ser feliz Por ejemplo Yo creo Que ser feliz Es hacer Lo que a ti te gusta Con mucho deseo Y con mucha dedicación Mire Vamos a decirle Una frase Que puede conjugar Todo eso Porque Nadie aspira A lo que no conoce La felicidad La pone En lo que tú conoces Ahí pone Tu meta Y Es lo que tú quieres Alcanzar Y eso es lo que tú Llamas tu felicidad De manera que A veces tú eres feliz Con tu pareja Y con tu familia Y No quieres tantas cosas más Como un ya Un avión Una cosa de esas Y eso es suficiente Hay veces que Teniendo las necesidades Básicas Cubiertas Y hacer las cosas Como Hacer lo que uno Quiere hacer Uno se siente feliz Tú sabes También que te da La felicidad La seguridad De que lo que tú Estás haciendo Lo está haciendo bien Bien Y la seguridad Quien te la da Es La persona Que sabe hacer Las cosas bien Y digo esto Porque Estamos en tiempo De preparación De impuestos Y como tenemos Que preparar Los impuestos Que nos da Un poquito De felicidad Cuando nos llega De su cheque ¿Verdad? El reembolso Para resolver problemas Porque la felicidad Es resolver Los problemas Que tenemos Nosotros Les recomendamos Que Si es para Preparar impuestos La experiencia La honestidad La integridad Son importantes Y eso Y eso lo tiene Habitats Cuenta con las certificaciones Requeridas Por el IRS Y conoce Todas las reglas De salud Te da un servicio Personalizado Pero sobre todo Y algo importante Ahora en este tiempo Que tenemos Tantas nieves Tenemos un parqueo Que bien Un parqueo Para que usted vaya Ase estaciones Usted nos puede llamar Nos puede visitar Al 309 Lakeview Avenue En Clifton O llamarnos Para hacer una cita Al 973 980 9060 O 973 914 8302 Javi Yo soy feliz Cuando estoy con ustedes Aquí Con la teleaudiencia Y Con nuestro amigo Javier Molina Claro que sí Pero vamos Poner una pausa Para regresar Nuevo Con nuestro tema Principal Que es la corrupción Y el lavado En contra De Pelibautica Restaurantes Costambar Les ofrece La delicadeza alimenticia Como solo usted merece Con chef expertos En recetas nacionales E internacionales Tenemos un variado Buffet Para que usted decida Cada día El plato a su antojo Un servicio De primera Es lo que encontrarás Visitando los restaurantes Costambar La eficiencia De nuestro delivery Nos obliga a informarles Que si su pedido No llega calientito No lo pagues 366 East 18 Street Y 298 Market Street En Patterson Nueva Jersey Teléfonos 973-742-2800 Y 973-225-0096 Costambar Restaurante El más auténtico sabor De la comida dominicana Todo lo que necesites Para sentirte bien Para escapar De la rutina diaria Y relajar tu cuerpo Mente y espíritu Está en Abateas Nutrition And Spa El hombre y la mujer De hoy Requieren de buena salud Tranquilidad Serenidad Y librarse del estrés Para lograr una mente sana Y un corazón contento Abateas Nutrition And Spa Con su línea exclusiva Luna De nutrición y belleza Y salud anexo Para el cuidado De tu pelo Abateas Nutrition And Spa En el 1412 Main Avenue Clifton New Jersey 973-478-109 Abateas Nutrition And Spa Tu espacio Para la salud Cuerpo Y alma Javier Constructions Corporation Una empresa De familia Tu solución A tus proyectos De construcción Tus sueños Y nosotros Construimos Somos un equipo De profesionales Comprometidos Con el diseño Construcción Gerencia Y supervisión De proyectos Comerciales Y residenciales Nuestra prioridad Es la calidad La seguridad Y el bienestar De la gente Construyendo en armonía Con el medio ambiente 619 Crooks Avenue Clifton New Jersey Teléfono 973-928-3930 Búscanos en la web JavierConstruction.com O al Facebook Javier Construction En la cosa En la cosa Punto com Tu periódico digital Número uno En la web En la cosa Punto com Entérate de noticias Nacionales e internacionales Farándula Deporte Chife Y mucho más En la cosa Punto com Con más de 1200 Visitas diarias En la cosa Punto com Es el periódico digital Número uno En la web Anúnciate En la cosa Punto com De frente Analiza las noticias De la semana Y entrevista personalidades Del ámbito político Social y económico A nivel local Nacional e internacional Desde una perspectiva Clara Objetiva Y profesional Con sus analistas Teófilo Javier Ramón Pagán Y Narciso Domínguez Sintonícenos Este y todos los viernes De 7 a 8 de la noche Por Dominican View Tu país al día De frente Un periodismo serio Al servicio De la gente Gracias por continuar Con nosotros En nuestro Programa semanal Su revista semanal De frente Traemos en estos momentos El tema central Que es la corrupción Y el lavado La acusación de corrupción Y el lavado Del senador Félix Bautista Que en los medios De hoy Tuvo la El coraje De decir Que él es millonario Porque comía poco No bebía Y no fumaba Que conducta Tiene este señor Señora Yo tengo que reírme Ustedes me perdonan Pero yo tengo que reírme No Es Que hay que reírse Que hombre más cínico Esa es la palabra Que hay que decir Y oye Ahora se va a convertir En escritor Porque viene con un libro Que se llama De La Adversidad A la oportunidad O sea Él tenía una situación adversa Y vio la oportunidad Y comenzó a coger Porque no se puede decirle otra cosa Pero vamos a hablar del caso Un momento Narciso Por favor Teófilo Yo quiero que usted repita Lo que Lo que dijo el senador Félix Bautista Hoy en los medios No Que Que él es millonario Porque Él no comía mucho No tomaba Ni fumaba O sea Que Se bajó Son chelitos El 80% Del pueblo dominicano Fuera rico Fuera millonario Porque no come El 80% Eso es poca vergüenza Eso Yo dejé de fumar Yo fumaba Cuando joven Y tomaba Y dejé todo eso Así que Así que yo Yo debiera estar En esa lista también Pero lamentablemente No lo estoy Ese es el nuevo concepto Que tiene Félix Bautista A lo que la Procuraduría llama Desfalco grave Falseamiento Ocultación de información Abuso de poder Favoritismo Y lavado Entre otras cosas Miren Vamos a ver aquí Para que Iniciemos esta conversación ¿Cuáles son Los cargos Por lo que está Acusado Félix Bautista No lo vas a arrepentir Miren Infringir El régimen Constitucional Que dice Que es incompatible Tener un cargo Público Ser ministro Y ser senador O sea Tener dos funciones Públicas Él la tenía Hacer contar En actos De su inventario Detallado De bienes Correspondientes A los años 2005 2008 2010 Como verdadero Hecho falso Ocultando Y alterando Su proporción Accionarias En diversas Compañías O sea Manifestó En su declaración Jurado De bienes Cosa contraria A la realidad Tercero Abusar Del cargo Que desempeñaba En la administración Pública Para incrementar Significativamente Su patrimonio Y el de sus Empresas Respecto A sus Ingresos Razonablemente Justificado Cuarto Incurrir Incurrir En negociaciones Incompactibles Con la fusión Pública Quinto Prevalecerse En su posición De ministro Director De la oficina Supervisora De obra Del estado Y senador De la república Para obtener Para obtener Para sí mismo Y para sus socios Y allegados Provecho Económico Haciendo uso Influencias De influencias Reales Utilizar Su función Pública De forma Directa Para obtener En el área De la construcción Contratos Millonarios Que él mismo Se adjudicaba Abusar De su posición Dominante O sea Es decir De su posición De funcionario Público Para conceder A sus Allegados Ventajosos Contratos En el área De la construcción Contraviniendo La libre Y leal Competencia Prevalecer Su condición De funcionario Público Como director De la oficina De ingeniero De obra Del estado Para asignar La construcción De obras Millonarias A favor De personas Físicas Y jurídicas Relacionadas Con él Como son Todas sus Empresas Tercero Se le acusa De haber colocado En el sistema Financiero Dominicano Grandes sumas De dineros De procedencias Ilícitas Que obtuvo En ocasión Del desfalco Que cometiera El perjuicio Del estado Dominicano Desarrollando Una serie De maniobras Financieras Adquiriendo Cuentas bancarias Y productos Y productos A nombre Propio De empresas De su propiedad Y de sus Allegados Décimo Feli Bautista Se hizo De un grandioso Patrimonio Personal Como decía Teófilo Porque no comía No fumaba No lo dijo Lo dijo Él Lo dijo Él Que no se corresponde Con sus bienes lícitos Presentado En su declaración Jurada O sea Esto es falsedad De escritura Feli Bautista Adquirió Y ocultó Junto a Su esposa Zoraida Antonia Abreu Martínez A José Elías Hernández García Bolívar Antonio Ventura Rodríguez Carlos Manuel Osoria Martínez Grisel Arceli Soler Pimentel Y bienvenido Apolinar Bretón Medina Fondos O Activo Que provenían De la Infracción Grave De desfalco Cometida En contra Del Estado Dominicano Eso se puede señalar Como Un ministerio Para él Y Leonel Fernández Ellos hicieron Eso para Todas las obras Dárselo a sus amigos A sus allegados De manera que Eso competía Con Con la secretaría Del ministerio De obras Públicas Eso era Prevalización De funciones De 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 Feli Bautista Porque era Una Era La Supervisora De Obras Del Estado No el Ministerio De Obras Túlicas Pero él Cumplió una Condena Por Actos De Con Cuando Estuvo En Esa Oficina En El primer Período Del Partido De La Liberación Dominicana Además Estas Acusaciones Él Estuvo Preso Sí Pero ¿Cuántos Días Estuvo Preso? Pero Estuvo Preso Sí Pero No cumplió Condena Él duró Bajo Investigación Como 15 días O 20 Pero no más de ahí Pero Esta Acusación Ahora No involucra El caso Anterior Que fue Del 96 Al 2000 Esta es una Investigación Que se hace A partir Del 2005 Y Hasta el 2010 Pero señores Miren En el caso De Feli Bautista Un empleado Doméstica Y el chofer Son socios Multimillonarios De las empresas De Feli Bautista La La empleada Doméstica Él la pone Como Como socia Como dueña De una empresa Multimillonaria Que manejó Oye bien Que manejó 3 mil 342 millones 790 mil Pesos Eso Lo Lo entendido Señalan Que eso No va a prosperar Esa acusación Porque arrastraría A Leonel Fernández Y Leonel Fernández Controla Las altas cortes Controla 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 El Senado Y controla La Cámara De Diputados O sea que Es muy difícil Que esto Prospere Aunque tenga Todos los fundamentos Para una acusación O sea que En nuestro país Leonel Fernández Se cubrió Para cuando Vinieran estos Estos momentos Y se cubrió Muy bien Porque estamos Hablando De que las operaciones Bancarias En solamente Esos 6 años Desde 2005 A 2010 De las empresas Vinculadas A Feli Bautista Superan Los 25 mil Millones De pesos Pero él dice Que algunas cuentas De esas son De De la No del empleado O sea que De la Empleada Doméstica Como funcionario Público Tenía que Tener Firmar Esas cuentas Miren señores Lo que yo pienso De todo Este Gran Gran Espectáculo Que estamos Viendo En estos momentos Primeramente Yo creo Que si El senador Feli Bautista Tiene Todos Estos Bienes Es muy Simple De que Él Pueda Decirnos Decirle al Pueblo Dominicano De donde Provinieron También Eh ¿Le lo dijo hoy? No, que lo demuestre Que demuestre De donde provino Todo eso Y terminamos Con ese caso Eh Pueden haber Políticos Exitosos En el mundo Del negocio Que sean hábiles Para hacer negocio Puede suceder Puede suceder Puede ser Que él lo haya hecho Pero necesito No importa Puede ser Pero que lo demuestre Que él lo hizo Eso es lo que estamos pidiendo Otra parte Otra parte Muy importante Y es la que más Me preocupa Ese caso Se está Las Vistas preliminares Se están televisando Eso tiene un costo Y ustedes saben Quien Está pagando el costo De eso Los contribuyentes Dominicanos Hermano Yo quiero hacer Una pregunta A usted Usted que es un experto De análisis De mercado Eh Eh Con mucho conocimiento Y ha aplicado En muchas empresas Con éxito ¿Usted cree que Se podría formular Eh Un estudio Para hacerse Tan rico En tan poco tiempo O sea Que genere Tanto dinero Eh Sin nada Porque tú me dices Ya cuando tú Tienes un capital sólido Que el dinero Tú estás durmiendo Y el dinero Está trabajando O sea ¿Cómo usted Me En tan corto tiempo Tanto dinero No No veo Como Digo Que puede ser No sabemos Hizo la universidad Arqueo Se prepare Como aulas Porque a la UAS Lo que le hacía falta Era aulas Y eso lo hizo Félix Bautista Y eso lo hizo Félix Bautista Por 1.100 millones De pesos Cuando el Banco Central Hizo uno Mucho más moderno Con mayor capacidad Por 350 millones De pesos Esa fue la constructora Roque Ah Entonces ¿Qué es Y por qué Nosotros traemos A este programa Este tema Porque nosotros No queremos Nosotros no queremos Que la sociedad Dominicana Pierda de vista Lo que está pasando Con su patrimonio Porque miren Nos olvidamos Del caso Vamos a traer Vamos a traer Esos temas Luego de la pausa Para que tú No con Detalles Todos esos casos De corrupción Que hemos olvidado Adelante Señor director Restaurantes Costambar Les ofrece La delicadeza alimenticia Como solo usted Merece Con chef Expertos En recetas Nacionales E internacionales Tenemos un variado Buffet Para que usted Decida cada día El plato A su antojo Un servicio De primera Es lo que encontrarás Visitando los restaurantes Costambar La eficiencia De nuestro delivery Nos obliga A informarles Que si su pedido No llega calientito No lo pagues 366 East 18 Y 298 Mark Street En Patterson Nueva Jersey Teléfonos 973-742-2800 Y 973-225-0096 Costambar Restaurante El más auténtico sabor De la comida dominicana Todo lo que necesites Para sentirte bien Para escapar de la rutina diaria Y relajar tu cuerpo Mente y espíritu Está en Abateas Nutrition and Spa El hombre y la mujer de hoy Requieren de buena salud Tranquilidad Serenidad Y librarse del estrés Para lograr una mente sana Y un corazón contento Abateas Nutrition and Spa Con su línea exclusiva Luna De nutrición y belleza Y salón anexo Para el cuidado de tu pelo Abateas Nutrition and Spa En el 1412 Main Avenue Clifton, New Jersey 973-478-1009 Abateas Nutrition and Spa Tu espacio para la salud Cuerpo y alma Javier Constructions Corporation Una empresa de familia Tu solución a tus proyectos de construcción Tus sueños y nosotros construimos Somos un equipo de profesionales comprometidos con El diseño, construcción, gerencia y supervisión de proyectos comerciales y residenciales Nuestra prioridad es la calidad, la seguridad y el bienestar de la gente Construyendo en armonía con el medio ambiente 619 Crooks Avenue, Clifton, New Jersey Teléfono 973-928-3930 Búscanos en la web JavierConstruction.com O al Facebook Javier Construction En la cosa punto com Tu periódico digital número uno en la web En la cosa punto com Entérate de noticias nacionales e internacionales Farándula, deporte, chiste y mucho más En la cosa punto com Con más de 1200 visitas diarias En la cosa punto com es el periódico digital número uno en la web Anúnciate en la cosa punto com De frente Analiza las noticias de la semana Y entrevista personalidades del ámbito político, social y económico A nivel local, nacional e internacional Desde una perspectiva clara, objetiva y profesional Con sus analistas Teófilo Javier, Ramón Pagán y Narciso Domínguez Sintonícenos Este y todos los viernes De 7 a 8 de la noche Por Dominican View Tu país al día De frente Un periodismo serio Al servicio de la gente Gracias amigos televidentes Estamos de regreso de la pausa Y queremos decirle Que use productos Luna Se acerca el día de San Valentín Obsequiele crema para afeitar Para después del afeitado E hidratar Luna Allí la ven en pantalla Hecha con sábila Y extracto de algas Si quiere lucir y sentir una piel radiante Y sedosa Ordenela ya en www.avateanutricionalspa .com Cuando entra al website Haga clic en la pestaña que dice Shopping online Use los mejores Productos Luna Y continuamos con nuestro debate Trataremos ahora los temas de corrupción Que hemos olvidado Que somos Dicen los americanos Somos olvidadizos Si porque es que nos ponen un tema Para tapar los otros O sea Por eso yo decía ahorita Estamos hablando Y hemos traído este tema De Félix Bautista Pero no solamente Por tratar el tema de corrupción Con Félix Bautista Es que hemos perdido La noción De todo lo que ha pasado anteriormente Y traigo a colación El caso de Atiemar del Tiempo Que está preso En España Pero Atiemar del Tiempo Señores Llega de España Y a los tres meses Se reúne con el presidente Le hacen un préstamo Del banco de reserva De 13 millones de dólares 1.200 millones de pesos Al cambio De la fecha Y Lo hacen coronel De la policía Te pregunto Narciso ¿Dónde están? ¿Dónde está esa investigación? Déjeme preguntarle algo ¿Y cómo? ¿Quién se motiva En la justicia dominicana A investigar Uno de estos turpenes Acusados de corrupción O de lavado O de O de narcotráfico? Miren lo que ha pasado Domínguez Brito Por querer hacer justicia En la República Dominicana Por querer hacer su trabajo Como se debe Mire todo lo que le ha pasado Al procurador general De la República ¿Quién se motiva A meterle mano a eso Diciéndolo En el argot popular ¿Quién se atreve A meterle mano A esta gente? Es que ellos resuelven Con el maletín Teofre Van a un juzgado Y ya Mandan un maletín Por abajo ¿Usted se recuerda Del caso de los tucanos? Me quedó olvidado Sí, pero ¿Usted se recuerda Del caso de los tucanos? Yo lo recuerdo El 1 de agosto También Uno lo recuerda Pero esos casos La sociedad dominicana Yo tengo mi opinión Lo tiene Lo tiene tapado ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? En el caso de Figueroa Agosto Yo tengo otras opiniones Que no quiero decir En pantalla Entonces no te metas Para los otros No, no, no Por eso no lo voy a hacer Pero el caso de los tucanos Teófilo Eso está ahí Eso viene un día Porque los Estados Unidos Están involucrados En esa investigación La investigación Y los dineros Y los dineros Tocaron la bolsa de valores Los bancos de Wall Street Por eso Eso garantiza Que esa investigación Va a ser concluida Lo que estamos diciendo A tiempo Mar de tiempo Investigado Porque en España Lo agarraron preso Traficando Traficando 1200 kilos de cocaína Pero antes de eso Había llegado un cargamento A España Que no se sabe Quien Ni Quien lo mandó Ni Quien eran los responsables Pero Figueroa Agosto Investigado Porque está en Puerto Rico No en Dominicana El caso de los tucanos Tú lo has dicho Lo está investigando Estados Unidos En Dominicana No hemos olvidado De todo eso Hay que refrescárselo Ah Por eso estamos Haciendo esto Es que Está complicado El país nuestro No sé si te vieron Esta semana Que descubrieron La DEA El laboratorio De cocaína Más grande Del Caribe Es una casa De San Cristóbal Una residencia O sea Es el desorden Que hay Como es el caso Que tenemos ahora En Pedro Grande Del regidor Del regidor Que Pero Antes de eso Ustedes se recuerdan De la regidora Sin prueba Todavía no han podido No porque es una Vagamundería La justicia dominicana Es una vagamundería Mire Pero déjeme Hacerle estas acotaciones Se recuerdan De la regidora De Bonao Que la agarraron A un preso en Miami Que le dieron Una libertad condicional Y fue a Santo Domingo Y que hizo No no Yo soy regidor Aquí Y a reclamar Su puesto Y está ahí Pero El síndico De San Francisco De Macorís Ha acusado De un desfalco De 400 millones De dólares El síndico De San Francisco De Macorís O sea No hay Una consecuencia Para los hechos De corrupción Mira Narciso Teófilo Teófilo Tengo que repetir Lo que he dicho Y lo que hemos hablado Por tanto tiempo En República Dominicana Hay un espíritu De trujillismo Que todavía no se le ha borrado Al pueblo Esos individuos Actúan como caudillos Actúan como trogloditas Como Como Criaturas del pasado Pero hasta cuándo Jurásico Hasta cuándo Que le abren la boca a cualquiera Que la luz está roja Y se la cruzan Que se lo para un policía Un policía lo manda a detener Y no se paran En qué país Es un desorden Lo que hay Y este caso Del regidor Que ha acusado De De sicariato De sicariato Por El diputado Juan Ubiere Que todavía Ahí Ahí están Como hay una nebulosa En esa parte Yo creo Mira aquí Hay un conflicto Entre dos Entre dos Sindicatos Primero Los sindicatos Se formaron Hay que Hay que ir Al grano Los sindicatos Se formaron Para defender Los trabajadores Desde Desde antes De la revolución Industrial Desde antes Del siglo XVII Son comerciantes Pero ya eso pasó Son comerciantes Eso no es para defender A ningún obrero Miren lo que están haciendo Hay una 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 persecución Que se ve Que es una persecución Política Y es algo De intereses Económicos Y políticos Señores Si están muriendo Gente inocente Y este muchacho Precisamente Porque el estado Se ha manejado Con esa Actitud Actitud Entonces ¿Qué pasa? Porque aquí El sindicato De choferes Representa Este sicario Que conjuntamente Con dos Dos sargentos De la policía Uno Se escapó Uno no se sabe Donde está Porque salió Huyendo El otro Que está preso Vivía en una casa De ese señor O sea Ese señor No es la única casa Que tiene En una de las casas De él Del regidor Vivía otro señor Pero ese señor Fue acusado De la muerte De una persona En el 2006 Y salió A ser regidor ¿Qué es lo que Nosotros tenemos Que preguntarnos? ¿Por qué Allá Tenemos tantos Corruptos Tantos delincuentes En cargos públicos? Pero todavía No ha sido Tramitado el caso De prisión preventiva El detalle Pero también Ustedes Vieron también Que Miguel Vargas Maldonado Y el PRD Salió a defender A este señor A A ese señor Santos Sí Ese mismo es Pero eso es lo que Está diciendo Salieron a Santos Su ayuda Legal Ajá Entonces Mientras tanto Miren Mientras tanto Los partidos Políticos Y los organismos De la sociedad Civil Defiendan Abiertamente A delincuentes Que tú le dejas A la sociedad Que no tiene Ningún Cosa Porque para el PRD Para el PRD Es bueno Disponer De una cantidad De abogados Que tienen Dentro de su fila Y poner los recursos Que le da el Estado A defender A un delincuente Mientras Mientras eso Está sucediendo La sociedad Dominicana Y la sociedad Cualquier que sea Va a estar mal Ahora yo creo Que deben Los sindicatos En la República Dominicana Deben fungir Su función De defender Los derechos Yo no me voy A salir de ahí Para eso Fueron los sindicatos No Para estar Para estar Involucrado En estos escándalos Tan horrorosos Y tan temibles Y vergonzosos Para nuestra sociedad Y ver Servidores públicos Involucrados En estos En estos líos De De Tan Tan feos El caso De los sindicatos Va a ser un tema Que vamos a tener Que tratarlo Profundamente Porque Principalmente El Caso de los sindicatos De choferes Camioneros Choferes En todos los órdenes Eso es muy amplio Y muy Pero tú Tú no has visto Tú no has visto Que en República Dominicana Cuánta huelga Nosotros hemos vivido En República Dominicana Porque esta gente Cada vez que le da la gana Para en el país No, no, no Pero espérate Por las cosas De eso Perdón De eso Vamos a hablar En otra ocasión Que mañana es día de San Valentín Pero hay que decirlo Nosotros tenemos que tomar Un vinito esta noche Hoy es viernes Está bien Aunque es viernes 13 Pero mañana es día de San Valentín Que bueno Amable televidente Es todo por hoy Le agradecemos Abre sus puertas Que hayamos entrado A sus corazones Le despedimos Vamos para Costamba Ahora No, vamos para Costamba Nuestra Revista semanal De frente Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hasta la semana que viene Yo espero que ustedes Disfruten Con mucho amor Con sus amigos Que tengan una buena amistad Que tengan un buen compañerismo Y que San Valentín Le traiga Las cosas bellas Que sabe dar Ese flechazo Dile un mensaje Un mensaje de amor 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 y paz Para todos Buenas noches Restaurantes Costamba Les ofrece la delicadeza alimenticia Como solo usted merece Con chef expertos en recetas nacionales e internacionales Tenemos un variado buffet Para que usted decida cada día El plato a su antojo Un servicio de primera Es lo que encontrarás Visitando los restaurantes Costamba La eficiencia de nuestro delivery Nos obliga a informarles Que si su pedido no llega calientito No lo pagues 366 East 18th Street Y 298 Market Street En Patterson, Nueva Jersey Teléfonos 973-742-2800 Y 973-225-0096 Costamba El más auténtico sabor De la comida dominicana Todo lo que necesites Para sentirte bien Para escapar de la rutina diaria Y relajar tu cuerpo Mente y espíritu Está en Abateas Nutrition and Spa El hombre y la mujer de hoy Requieren de buena salud Tranquilidad Serenidad Y librarse del estrés Para lograr una mente sana Y un corazón contento Abateas Nutrition and Spa Con su línea exclusiva Luna De nutrición y belleza Y salón anexo Para el cuidado de tu pelo Abateas Nutrition and Spa En el 1412 Main Avenue Clifton, New Jersey 973-478-109 Abateas Nutrition and Spa Tu espacio para la salud Cuerpo y alma Javier Constructions Corporation Una empresa de familia Tu solución a tus proyectos de construcción Tus sueñas y nosotros construimos Somos un equipo de profesionales comprometidos con El diseño, construcción, gerencia y supervisión de proyectos comerciales y residenciales Nuestra prioridad es la calidad, la seguridad y el bienestar de la gente Construyendo en armonía con el medio ambiente 619 Crooks Avenue, Clifton, New Jersey Teléfono 973-928-3930 Búscanos en la web JavierConstruction.com O al Facebook Javier Construction En la cosa punto com Tu periódico digital número uno en la web En la cosa punto com Entérate de noticias nacionales e internacionales Parándula, deporte, chiste y mucho más En la cosa punto com Con más de 1200 visitas diarias En la cosa punto com es el periódico digital número uno en la web Anúnciate en la cosa punto com De Frente Analiza las noticias de la semana Y entrevista personalidades del ámbito político, social y económico A nivel local, nacional e internacional Desde una perspectiva clara, objetiva y profesional Con sus analistas Teófilo Javier, Ramón Pagán y Narciso Domínguez Sintonícenos este y todos los viernes De 7 a 8 de la noche por Dominican View Tu país al día De Frente Un periodismo serio Al servicio de la gente